Déjeme saludar en estos momentos a dos amigas, a dos miembros de esta familia sin censura que se vienen con la mesa de diálogo. Ya llegó la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Electoral, colaboradora de Sin Línea MX, ya le decía, miembro de esta familia sin censura. Querida Laura, no pude saludarte, no te alcancé a encontrar, pero me imagino que no podía ser de otra manera. Fue un, ¿qué digo? Un tsunami humano ayer por el centro de la Ciudad de México. Te mando un abrazo, Laura, ¿cómo estás? Querido Vicente, extasiada, con la pata rajada, bastante cansada, pero feliz, pletórica de alegría. Y como dices, no nos pudimos encontrar los que hicimos planes de hacerlo. Los que dijimos, nos vemos en tal lugar, nunca pudimos alcanzarnos. Y casualmente nos encontramos con otros hermanos, otros amigos que sin planearlo, bueno, pues nos los topamos en el camino. Yo te voy a decir una cosa, y tú lo viviste. Yo creo que las estimaciones de un millón doscientos mil, ahora sí que fueron de lo más conservador. Porque pues nos tocó, a mí me tocó estar desde la estela de luz, y eran los dos carriles centrales de reforma. Eran las banquetas de reforma, y era la lateral que corre justamente en rumbo del ángel a el centro, repletas de gente. Había momentos en que no podías dar un paso de más de veinte centímetros, era impresionante. Entonces, los drones toman la imagen por encima de los árboles, pero nunca pueden apreciar la cantidad de gente que caminaba por las banquetas, y las de reforma son bastante anchas. Así que yo creo que un millón doscientos mil es apenas la mitad. Luego nos sentamos un momentito a tomar ahí con la doctora Pati Escamilla, que fue mi compañera Chaira, y con mi hijo, a tomarnos un algo ahí en la Alameda. Y durante los media hora, cuarenta minutos que estuvimos ahí sentados, no dejó un momento de pasar eso. Ríos de gente. Y luego por ahí hoy la compañera del financiero que dijo que no viaje Susa, le acabo de mandar a Ceci un tuit en el que yo me la encontré. Me acerqué al balcón en donde estaba y le pedí que coreara conmigo y ahí estuvo entusiasta. Yo creo que la gente que no dejó de caminar en las calles de Izazaga, de 20 de noviembre, de 16 de septiembre, todo el centro estaba repleto. Así que yo dudo mucho que un millón doscientos mil hayamos ido las patarrajadas que estuvimos ahí caminando. Yo creo que por lo menos fue el doble y un poquito cansados, pero felices y gustosos de haber podido ir a ser parte de esta cantidad impresionante de mexicanos bien comprometidos con este movimiento y felices de que el presidente esté cumpliendo cuatro años de mandato. A ver, gracias, don David. Gracias. Así es, mi querida Laura Ceballos. Déjame saludar también a la querida Alina Duarte, la mujer del momento en algunos momentos, en algunas partes de la marcha. Qué bárbaro, mi querida Alina. La reina de Xochimilco nada más faltó que la elevaran en hombros. Te mando un saludo, querida Alina. A ti me dio mucho gusto saludarte. A ti sí te encontré. Ahí está, vamos. ¿Cómo andas? Bien, no seas exagerado, Vicente. En realidad todo el mundo me preguntaba por ti y como no te encontraban, pues ya no les quedaba de otro que tomarse una foto conmigo. No, bien, la verdad, yo muy emocionada. Yo sé que ya se abordó bastante esta mañana lo que implicó la marcha del día de ayer, pero sí quisiera dejar en claro que ha sido una de las mayores movilizaciones, no solo en la historia de México, eso me gustaría apuntarlo, sino incluso en la historia de América Latina. En los últimos estallidos, protestos sociales que han habido, yo creo que una de las más grandes, estaba tratando de hacer memoria, había sido en octubre del 2019 en Chile, y eso implicó un millón de personas en Chile. Yo sé que eso fue, claro, comparado en cuanto a personas, ¿no? La densidad poblacional fue bastante para un país tan conservador como Chile. Sin embargo, estamos hablando de protestas, estamos hablando en contra de los gobiernos existentes, y ese creo que es el referente moderno más amplio, de los más amplios en la historia latinoamericana. Sin embargo, no creo que haya un similar en apoyo a algún gobierno en América Latina, que se asuma de izquierda y lo de ayer. A mí me queda claro, es la protesta más grande en la que he estado en toda mi vida, yo creo que es incluso concediéndoles, pon tú, concediéndoles a la derecha esta narrativa de no llenaron el Zócalo. Se trataba de llenar el Zócalo, no toda la ciudad, y eso es impresionante, el hecho de haber visto gente por todo, Reforma, por toda Bellas Artes, solo es comparable, ¿no? Con quienes nos tocó vivir el desafuero, pero creo que esto se quedó bastante corto, viendo a tanta gente que estuvo ahí en una jornada completa de ocho horas. La verdad, yo terminé, yo no sé cómo el presidente hoy pudo dar su mañanera como si nada. La verdad es que yo terminé exhausta, fue increíble, fue un momento que ya quedó marcado, ¿no? En la historia de este país. Don David, no se me duerma, don David. A ver, mi querida Laura, ¿cómo reportar? ¿Qué le decimos a la gente para analizar, más allá de los números, lo que vimos y escuchamos? Laura. Hola, es que estaba todavía detrás del escenario, querida comadrita. Bueno, es que reportar un sentimiento, Vicente, es muy difícil, porque tú mismo te vuelves completamente cero objetivo. Lo que yo vi, por ejemplo, a esta persona que estaba entrevistando a Rafa Herrera, que después tú también entrevistaste un señor que iba en silla de ruedas, personas con muletas, con problemas de movilidad, jovencitos desde, no sé, 14, 15 años, entusiasmados porque reciben su beca. Niños que llevaban incluso en los hombros los papás. Es que, ¿cómo reportas la emoción? Los, obviamente, anti López Obrador, los antinacos, patarrajada, indios prietos, nunca están conformes porque si vamos, vamos, y si no vamos, ¿por qué no vamos? Pero la cosa es molestingar, es siempre decir que ellos no confían en que la gente haya ido por voluntad propia. Pues, por supuesto que fuimos por voluntad propia. Yo me autoacarré, yo pagué mis gastos, como lo hizo un montón de gente, y nada más hay que imaginar esto, Vicente. Más allá de los números, como dices, la gente destinó uno o dos o varios días de movilidad de un estado a la Ciudad de México, y aparte, pues, dar una lanita porque, aunque se hayan cooperado para rentar un camión, es que es no trabajar uno, dos o tres días, y lo que te comes, y a lo mejor en dónde te hospedas. Es decir, intentar ponerle nombre al sentimiento de ir a una fiesta así de grande, está muy cañón. Pero yo no vi a lo largo de la caminata, te digo, fue desde la estela de Puz, bueno, desde antes, desde el paradero de Chapultepec, hasta el Zócalo, yo no vi gente enojada. Y a la gente a la que tú te acercabas a preguntarle, la gente te decía, yo estoy con el presidente, estoy agradecido por las becas, o estoy confiando en que la Cuarta Transformación va a seguir. Entonces, describirlo. Oye, Laura, esto es importante, porque sí hubo mentadas de madre para el INE, sí había mentadas de madre para Claudio X. González, sí había un reclamo para esos que no, pues, que no están cercanos al pueblo. Pero nunca, nunca opacó el tono de celebración, el tono de decirle al presidente, estamos contigo, no estás solo. Eso que quede claro, o sea, que la gente no vaya a pensar de, oye, ¿no le mentaron la madre a fulano? Sí, sí había gritos contra los de la mafia del poder, pero era más la música, era más el baile, era más todo lo positivo, pues, Laura. Claro, y los cohetes ahí en la glorieta de Cuauhtémoc, y los, bueno, yo no dejé de oír porras, gente, bueno, ya no aguantaba yo tampoco la garganta de estar gritando, porque la gente estaba tan feliz que era imposible no contagiarte del entusiasmo. Y sí, como dices, hubo una parte en donde habían pancartas de traidor y ponían a Lorenzo Córdoba y ponían a Carmen Aristegui, ponían a un montón de gente, pero ello no fue la tónica de toda la marcha. Fueron pinceladas, porque yo creo que el 95% de las mantas y del apoyo era a favor del presidente. Es más, ni siquiera a favor de, como dicen ahora, de los corcholatos, porque sí estaban contentos y entusiasmados. Me tocó estar a dos metros escasos de Noroña, pero era tal la cantidad de gente que no me pude bajar de la banqueta para alcanzarlo, pero la gente estaba contenta por estar ahí, no por, es que estoy con Claudia o estoy, no, 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 todo el mundo estábamos con y por obrador. Entonces, fue una unión padrísima y ponerle nombre, yo nada más, pues, obradorismo es lo único que veo que es esta emoción de sentirte hermanado en una intención de llevar al país a otro estadio, ¿no? La gente sí persisten todavía quejas, reclamos, cosas con las que todavía no estamos conformes, pero entendemos que dar el paso a la transformación es complicado y la gente, a pesar de que no se han dado estos cambios rotundos, está consciente de que también es participación y, pues, el apoyo al presidente fue ilimitado. Me parece que todos los que llegamos de otros lugares nos sentíamos a lo mejor hasta doblemente orgullosos de decir, ah, mira, este, Cuernavaca está aquí en la Ciudad de México, vi gente de todas partes, me tocó ver un grupo de personas que yo por el tipo de ropa y por las pieles de venado, no sé si eran de Sonora o de Sinaloa, pero que llevaban con un orgullo sus trajes típicos porque no llevaban pancartas que los identificaran, oye, llegaron, viajaron, no sé, toda la noche o un día antes y la gente estaba contenta. Entonces, el sentimiento para mí es obradorismo. Así es. Mi querida Laura, mi querida Lina, ¿por qué no vemos lo que acaba de postear en redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador? Esto es importante. Hace no más de cinco minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha subido a redes sociales un video y un tweet. David, déjenme compartir con ustedes, con el apoyo también de don David, esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en Twitter. Entre otras cosas, ayer propuse bautizar nuestra forma de gobierno como humanismo mexicano. Brevemente expliqué algunos fundamentos y poco a poco lo iremos definiendo entre todos porque necesitamos heredar una teoría propia, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si me permiten, vamos a ver y escuchar lo que circula ya el presidente. Son imágenes impresionantes. Qué mejor que sea con el trabajo de Presidencia de la República y todos los recursos, los drones y todas estas imágenes, para que valoren las personas que nos están viendo y escuchando la magnitud de lo que nosotros vivimos ayer aquí en el centro de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Pero mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano. ¿Cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? En lo político no aceptamos el derrotismo. Sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores. Por otra parte, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo. Y de manera específica, en beneficio de los más pobres y marginados, por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! Quien respalda la cuarta transformación. ¡El pueblo! Me da mucho gusto estar con ustedes. Ya saben lo que decía Martí, amor con amor se paga. sigamos haciendo historia continuemos impulsando el cambio de mentalidad la revolución de las conciencias hagamos realidad y gloria del humanismo mexicano que viva méxico viva méxico viva méxico y buenas tardes buenas tardes señor presidente buenas tardes señor presidente creo que me van a decir palero mi querida lina si digo que ayer recordando con este vídeo que sube el presidente andrés manuel lópez obrador a las redes cuando se grita tres veces viva méxico para cerrar su discurso se me erizó la piel y no dirían algunos no estoy llorando se me metió un méxico en el ojo mi querida alina pues que me digan lo que digan no peje zombie palero chairo ni modo este es el sentir de estar ahí en medio de la gente con el pueblo mi querida alina así como tuvieron la oportunidad de marchar los ferris los las adela micha no sé si marchó lópez dóriga pues total anoche salimos ayer salimos debido haber dicho ayer salimos a marchar y los que quisimos yo sí quise apúntenme en la lista mi querida alina escucho tus comentarios sobre este vídeo que circula el presidente andrés manuel lópez obrador y más impresiones mira vicente yo creo que esto que estamos viendo esta parte del resumen de la jornada del día de ayer tiene que ver con nuevamente con ese contexto no que le queremos dar a la movilización no solamente es el hecho de que haya salido más de un millón doscientas mil personas mínimamente no porque mucha gente yo creo que no entro en la cifra por alguna u otra razón me queda claro que fue mucha más gente pero yo creo que este es un punto de no retorno no es un punto en donde una vez que el presidente lópez obrador ha demostrado que ese apoyo no sólo se refleja en la parte de las encuestas el setenta por ciento de aprobación sino también en las calles creo que esto le da un margen de maniobra mucho más amplio no y también creo que esto es un un mensaje hay que decirlo contundente también para el propio partido que durante algún momento creo no no ha fungido no fungió como ese intermediario entre el gobierno ejecutivo y las bases y las los simpatizantes de la cuarta transformación yo creo que hoy en pleno dos mil ya veintidós casi dos mil veintitrés debemos de ver la urgencia del proyecto que se está construyendo incluso me preguntaba por qué esta necesidad de conceptualizar algo que se había venido definiendo como el obrador mismo mismo no yo creo que hubiese para mí en lo personal hubiese sido también más profundo el dar contenido también pero eso tiene que ver con que el presidente también no no asume no que es el líder de 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 toda la población ideológicamente hablando porque creo que como presidente lo hace pero no 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 quiere asumir ese reto de ser el precursor ideológico de un movimiento de la cuarta transformación sino quiere ampliarlo y dejarlo en términos más abstractos y decide nombrarlo como el humanismo mexicano eso ayer yo me preguntaba por qué esta necesidad creo que está pensando en que ya van más de la mitad a más de la mitad del camino como se titula su libro ya está pensando en sentar esas bases programáticas políticas ideológicas de lo que tiene que ser la continuidad y profundización de este proyecto 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 de nación cuando habla el presidente de este humanismo retoma también ideológicamente de estar no a favor de los más pobres es decir yo no le veo diferencia entre ese obradorismo del 2006 del 2018 y lo que decide plantear plantear ayer a la gente en el zócalo después de una movilización histórica creo que es un poco también ir haciéndose un poco hacia atrás no y decir aquí está la herencia hay que continuarla y la gente respondió bastante bien más allá del cansancio mucha gente yo sé que también ya después de seis horas de estar movilizándose en el sol de no haber desayunado de no haber comido evidentemente muchos y muchos se fueron sobre todo los citadinos no los que permanecían en la plancha del zócalo hasta tarde era mucha o la gran mayoría personas que habían viajado por muchísimas horas hasta la ciudad de México y ellos son quien reciben fundamentalmente este mensaje que yo creo que es más un debate que tenemos que seguir dando de hacia dónde ayer la gente fue clara en varias consignas una es en el tema de primero los pobres es claro que la gente patarrajada que salimos ayer tenemos claro que esto es un proyecto que ha enfatizado esa parte no de la vida política económica de este país la segunda es esto de tener claras las traiciones los chapulines no la las la gente que no representa este proyecto esto mira tú lo sabes Vicente no hubiese sido posible de plantear hace dos años hoy la gente abiertamente condena a un Ricardo Monreal bueno ayer hasta un youtuber que no voy a decir a quién también tengo entendido lo confrontaron no lo confrontaron no por por lo que dijo este etcétera etcétera hoy la gente también sabe identificar a gente que se ha beneficiado de un proyecto y que no ha aportado no quiere construir no está en la misma sintonía es decir hay varios rubros que hay que seguir debatiendo que hay que seguir fortaleciendo que el partido las izquierdas tendrán que tomar todavía mucha nota de lo que no queremos ayer también me tocó entrevistar a quien es la dirigente de diversidad del partido Morena en Puebla en Puebla y ella decía yo estoy aquí porque soy obradorista porque soy porque estoy con la transformación soy 4Tista etcétera pero también voy a seguir luchando porque a la 4T le sigue faltando más inclusión no y no es que no exista sino que vamos a seguir todavía trabajando sobre eso vamos a pedir que no se permitan discursos de odio la transfobia etcétera etcétera yo creo que esto es lo que hay que tener claro así como hace unas semanas decíamos no hay que abandonar las calles hay que salir bueno ayer la gente decía no les vamos a dejar las calles ni siquiera el color rosa había gente de rosa que que traía consignas en favor del presidente decía ni el color les vamos a dejar y creo que por ahí va no hay que dejarles ni las narrativas no hay que dejarles las calles no hay que dejarles ni el color rosa pero hay que seguir construyendo hay que seguir debatiendo porque este es el momento cuando decimos el momento de la transformación cuando el presidente se refiere a eso yo si lo veo como un ahora o nunca y creo que en ese ahora o nunca tenemos que seguir pensando hacia dónde vamos a caminar con o sin el presidente mi querida Alina mi querida Laura déjenme también hacer un paréntesis porque va llegando por aquí Demian Duarte corresponsal sonorense periodista amigo de sin censura mi querido Demian tú estuviste en la mañanera sí claro estuve en la mañanera de hoy y en la marcha de ayer por supuesto no le íbamos a fallar al presidente ya es que dijo que iba a pasar lista oye están echando espuma por la boca los Claudio X González las Lili Telles hasta los comunicadores como esta como se llama la señora familiar esta Fernanda familiar no 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 qué cosas ahora sí que diríamos en sonora andan haciendo chile con la cola bueno mira la verdad es que creo que la marcha y posterior manifestación aquí en el zócalo de ayer fue bastante elocuente no del apoyo que tiene sin duda el presidente de la república entre la gente de a pie yo la verdad es que me eché el recorrido desde el ángel hasta acá está el zócalo mucha gente mucha gente fíjate se acercó a nosotros reconociéndonos de sin censura otro otro porcentaje muy amplio me reconoce del canal sonora power y otro tanto pues por supuesto de las mañaneras entonces hubo muchas muchos comentarios de elogio a nuestro trabajo nos decían que necesitan más youtubers menos chayoteros sin duda y bueno la verdad es que creo que se ha logrado hacer o cumplir con el empeño original de todo esto que hemos estado haciendo que romper el cerco informativo verdad este ya los medios de comunicación tradicionales pues también tenemos en sonora una expresión un poco eufemística para decirlo pero le decimos así mira eso es lo que nos hace nos la pellizcan pues este los medios tradicionales y entonces al final de cuentas no saben qué hacer no este no saben por dónde les pego pero realmente el poder de convocatoria que tiene el presidente de la república es algo impresionante no el cariño que le tiene la gente yo saludé gente de campeche de veracruz de sinaloa no se diga de sonora de chihuahua gente que venía de yuta gente que venía desde los ángeles california gente que venía de todas partes como dice la canción del moro de cumpas no a mí me da risa porque algunos colegas de los medios corporativos dicen es que ustedes son unos paletas pero si ustedes no reportan los camiones en los que pues qué pensaban que iba a llegar la gente de rodillas como a la basílica de guadalupe no entiendo o sea pues si venían en camiones pues qué pedo o sea sin duda no bueno es que aquí la diferencia es que ellos creen o parten de la lógica de que el león cree que todos son de su condición no y en ese sentido me queda claro que la memoria aún es fresca no la memoria reciente de los acarreos que hacían los gobiernos del PRI en específico que iban por gente aquí al valle de chalco y se la traían este ya ya no digamos en camiones en tarimados se los traían justamente para hacer bulto no y no entienden la lógica de que el empeño que tiene la gente de a pie la gente que ve al presidente es algo que es genuino y es legítimo mucha gente en sonora por ejemplo hubo un contingente de tres mil quinientas personas que se vinieron de sonora alrededor de cien o doscientos quizás nos venimos en avión el resto se vino pues en camión no y muchos hicieron hasta cooperacha este yo platiqué por allá con la dirigente estatal de morena que es María del Rayo Gaitán y le decía oye rayito le dicen vas a llevar tu gente no me dice nosotros no vamos a llevar gente yo con trabajo voy a pagar mi pasaje pues este en realidad cada quien se está yendo por sus medios y entonces lo que estamos procurando es que si la gente al final de cuentas quiere ir pues que se organicen y que al final de cuentas puedan hacer cooperacha pero no es en camión es como lo que decían el otro día no de que andaban pidiendo dinero para completarse quién sabe para qué pues es que los movimientos de izquierda siempre han hecho voteos pues es lo que no alcanzan a entender y un tema muy interesante también es que ellos se sienten innovadores no porque hicieron una marcha hace dos semanas y tomaron las calles que bueno que las tomaron quienes hemos estado toda la vida en la izquierda pues siempre hemos estado en las calles no protestando cuando se tenía que protestar y ayer por ejemplo pues lo que fue un acto de festejo no se llega a los cuatro años de la cuarta transformación creo que la la cuarta transformación llega en cabal salud además este esta instancia de los cuatro años creo además este que el presidente lópez obrador tiene razones de fondo para ser optimista el tema de la economía que está marchando muy bien si yo te digo que el tipo de cambio el precio del dólar hoy está en 1931 pues no me lo vas a creer verdad y si yo te digo todavía que cuando él llegó hace cuatro años el precio del dólar estaba en 2041 esto significa que hemos ganado el 5% frente al dólar pues nadie me lo creería en este momento sin embargo esa es la realidad es la realidad en la que se mueve la cuarta transformación presidente dijo en su discurso a mí me gusta mucho el tema económico como sabes algunas cosas muy interesantes el tema del crecimiento de la economía para este año que el vaticina un 3.5% y que dice que además lo va a sostener 2023 y 2024 es un asunto de muy alto impacto y tiene que ver justamente con esto que ha hecho el presidente mira son tres factores uno es se ha fortalecido el mercado interno precisamente con los programas de bienestar darle dinero a quienes menos tienen es un asunto muy importante un gesto que refleja esta filosofía de que por el bien de todos primero los pobres número uno número dos la captación de capitales del exterior es un asunto impresionante este año en nueve meses 32 mil 190 millones de dólares es un es un asunto que nunca jamás se había visto está rompiendo récords méxico la otra tiene que ver justamente con la captación vamos incluso las remesas un asunto importante estamos hablando de 60 mil millones de dólares pues dónde de dónde los agarras si no es de ahí verdad y la transformación de nuestro país esto que dijo el presidente ayer les hemos cobrado impuestos a los que no a los que no pagaban no digo qué importante es eso no este al final de cuentas si esta gente no pagaba impuestos se han recuperado más de 400 mil millones de pesos 480 mil para ser exactos en impuestos que antes no se cobraban ni de chiste pues entonces dices oye pues qué estaban haciendo quienes anteriormente administraron este país por supuesto que sabemos lo que estaban haciendo nos estaban enriqueciendo a costa de los recursos del pueblo a costa de hacer ilegalidades a costa de favorecer al compadre porque al final de cuentas cuando salían del gobierno pues ya saben que el compadre los iba a favorecer a ellos no y básicamente esa era la dinámica en la que se movía este país hoy méxico vicente te lo puedo decir sin de temor a equivocarme siquiera es un país totalmente distinto totalmente distinto en cuatro años la cuarta transformación ha logrado transformar la mente y los corazones de los mexicanos fíjate que hace unos días tuve un evento familiar allá en sonora y me decía un un compa amigo de la familia cabrón esto ya cambió cabrón esto ya cambió y te lo digo yo que tengo un taller me dice que antes fluía el dinero desde el gobierno de que oye fíjate que le voy a poner un estéreo al carro y pónmelo ahí como si le arreglaste no sé qué que eran arreglitos por debajo del agua del gobierno me dice ahora nada cabrón o sea le tomas la fotografía al presupuesto le tomas fotografía como está el auto antes del arreglo le tomas fotografías después o sea le están cerrando el paso a la corrupción y eso para mí es importante de gente que confía a uno y que no tendría ningún interés en decirte otra cosa más que la verdad sin duda sin duda en sonora como tú sabes que es nuestra tierra tiene un año que tomó posesión en el gobierno no entonces es difícil ahí se encontraron también con un elefante echado como como dice el presidente muy complicado el entorno pero creo que poco a poco un año después ya se empieza a ver un poco el cambio no hay retos importantes para cerrar mi querido también y continuar con querida laura con la querida laura y con la lina en la mesa de diálogo y agradecerte que te hayas parado aquí en tu caminar por el centro aquí con tus amigos de sin censura que tú sabes que también es tu casa qué pasó al interior de palacio mientras muchos estamos preocupados por la seguridad del presidente ayer era una preocupación importante por el remolino humano que se generó en torno a su presencia en la marcha qué pasó en palacio porque creo que se coló alguien qué fue lo que estábamos ahí en la mañanera aquí traigo el nombre de hecho no me lo aprendí de memoria pero tenemos las imágenes no las vimos en la mañanera y de repente ya al final ya el presidente se estaba despidiendo incluso estaba teniendo una compañera de aguascalientes y en eso se oyen gritos no de señor presidente dos veces no señor presidente señor presidente el presidente voltea y dice ya voy dijo el presidente ya sabes el presidente les improvisa no se las saca de la manga pero lo que trascendió después es que se trató de un policía un ex integrante de la policía militar José de Jesús Quintero Hernández quien irrumpió no en la no en el salón tesorería sino en el área aledaña es decir la parte de atrás del salón tesorería que da justamente a las puertas marianas no y yo no sé si se les coló a quienes están a cargo de la seguridad de palacio o si andaba adentro haciendo alguna gestión o alguna situación así pero aprovechó la instancia de la mañanera para robar pues algo más que cámara que le robó la tranquilidad a todos los que están ahí a cargo de la seguridad por bastantes minutos y posteriormente lo mandaron a atención ciudadana esta persona repito José Jesús Quintero Hernández se quejaba de que lo cesaron de manera injustificada no lo sé no 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 podría yo meter las manos al fuego por él ahí lo que hicieron fue turnarlo a atención ciudadana no este para que vieran su caso en todo caso se revise no pero yo creo que ateniéndonos al antecedente que ya pasó que una vez irrumpió alguien en la mañanera creo que va a haber jalones de oreja fuertes este de parte del general secretario Luis Quiricencio Sandoval para el personal que está a cargo de la seguridad de palacio y habrá algunos que seguramente se merecerán unos 40 días de arresto no por por descuidarse ahí con el asunto de la seguridad del presidente el presidente es un elemento sumamente importante dicen que no hay nadie indispensable pero creo que en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador sí que lo es así es mi querido Damián en donde Damián Duarte en donde Damián es el otro y no Miren desafortunadamente perdimos la comunicación con Vicente Serrano y con el querido Damián Duarte ahí afuera de bueno en las inmediaciones del centro histórico afuera de un conocido centro comercial un conocido una conocida tienda departamental interesante lo que nos planteaba hace unos momentos Damián Duarte como es que precisamente en su estado pues el nuevo gobierno se encontró con un elefante echado y de este pues personaje ex integrante de la policía militar que se coló en palacio nacional y que interrumpió la mañanera para quejarse de que lo habían cesado de manera injusta algo verdaderamente cuestionable por ahí pero pues que les parece que seguimos con la mesa y permítanme con mucho gusto saludar a mis compañeras a la queridísima Laura Ceballos abogada especialista en derecho electoral y por supuesto a nuestra corresponsal y gran amiga la queridísima Alina Duarte la saludos una vez más y pues que les parece que platicamos de ese hecho porque la gente está interesada que les parece que platicamos de eso ustedes dos estuvieron en la marcha ayer hubo un cúmulo de gente alrededor del presidente López Obrador Vicente Serrano lo considera un remolino de gente alrededor del presidente López Obrador imagínese usted ¿no? y no ocurrió algo algo malo la gente lo cuidó ¿no? la gente estuvo detrás de él igualmente se han metido personajes a la conferencia de prensa mañanera Laura ¿tú qué opinas de este pues aparente ex integrante de la policía militar que irrumpió la mañanera para quejarse de que lo habían cesado de manera injusta? Hola Toño ¿cómo estás? fíjate que es pues importante ver que la seguridad no tenga filtraciones porque pues obviamente se pone en peligro al presidente pero de alguna manera si tú te has dado cuenta también la persona de la vez pasada este señor llegan como exigiendo es que es el último reducto de justicia al que puedo aspirar porque no han encontrado a lo mejor algún eco en las autoridades inmediatas ante quienes pueden quejarse en efecto sí hay que cuidar al presidente obviamente como dice bien Damián no es nada más necesario sino indispensable y además bueno creo que sí sería terrible una cosa que tuviera tintes de violencia sin embargo hay que entender que el presidente es tan tan sincero con la gente que ayer estos remolinos de gente de verdad mira hubo un momentito en donde alrededor de la huehuete este famoso hay una valla de metal muy alta y entonces de pronto iba yo caminando con la doctora Pati Escamilla y con Emiliano y de pronto nos llevó la marea de gente y nos aplastó contra los palos de bambú que llevaba un contingente de Iztapalapa que llevaba matucada es que literalmente se siente esos segunditos de angustia en que te van presionando de adelante de atrás te empujan no sabes si te vas a caer es un momento de tensión y el presidente ahí sí que como decían las películas de Pedro Infante lo aguanta a lo macho o sea no solamente no se no se pandea no se dobla sino creo que se nutre de esta energía de la gente sabe que el pueblo de México le queremos y antes que todo pues le protegemos en ningún momento me parece que sea buena idea que se meta alguien así haya sido expolicía ex lo que sea para exigirle directamente al presidente pero sí me parece que llegan a él con esta idea de es tan tan cercano a mí es tan pueblo que él sí me va a escuchar y pues ya hemos visto dos y como dice bien Demian hay que darle sus cocos ponerles 40 días de arresto y poner mucha mucha más seguridad porque hoy es una persona que busca justicia pero pueden ser unos de estos locos este que creen que tienen derecho de acabar con la democracia a su manera que siempre es en el arrebato y en la violencia la aclaración rápidamente la aclaración hay que hacerla al público consentidor que no tiene idea de más o menos el lenguaje militar los arrestos en el ámbito militar no es que los metan a la cárcel es que no salen el fin de semana están acuartelados de lunes a viernes de lunes a sábado y a veces los dejan salir de sábado en la tarde para domingo entonces un día de arresto es un fin de semana en que no salen de hecho le llaman el huevo porque solo comen huevo ahí entonces así le llaman me parece que ya tenemos de vuelta a Vicente Serrano Vicente te vemos y te escuchamos gracias Toño nada más para despedir con Demian Duarte amor con amor se paga así que mi querido Demian para la gente que nos está viendo y escuchando en donde te siguen porque la cobertura no se detiene no claro que no de hecho estamos en el Sonora Power a través del YouTube Demian Duarte periodista en el Facebook y en mi Twitter aunque casi nadie lo ve el Twitter pero bueno es arroba Demian Du yo aquí les digo algo que es una característica nuestra tuya también nosotros si vivimos la noticia a diferencia de otros que están allá encerrados quien sabe dónde en sus estudios sin contacto con la gente nosotros vivimos la noticia es el compromiso que hacemos con nuestros públicos y eso es lo que marca la diferencia al final de cuentas así que no se olviden de seguir por favor el Sonora Power que está creciendo, creciendo y creciendo también ahora ya nos pueden escuchar hasta la radio comercial ¿tú crees? rompimos el cerco informativo entonces estamos en Amor de Hermosillo 92.3 en Hermosillo FM pero también si ustedes nos quieren escuchar en cualquier otro lugar nos pueden escuchar en la plataforma iHeart Radio que es la plataforma en la que se mueven las estaciones de Grupo Asir entonces todos muy agradecidos con Grupo Asir por su apertura le abrieron las puertas a este Chairo imagínate y bueno eso es un avance en grado superlativo definitivamente querido Demian como siempre muchas gracias viejo el hombre de los sombreros bonitos que después se los anda prestando a Lili Tegues después les voy a contar la anécdota de la después les cuento ponía mi sombrero y me tiraba besitos la senadora así como a mí pero también los ponía en Twitter así con corazoncitos y toda la cosa entonces bueno yo es todo lo que diría al respecto porque dicen que los caballeros no tenemos memoria ay cabrón mi querido Demian estamos al pendiente Demian muchas gracias cuídate gracias mi paisano Demian Duarte puro Sonora Power y mi querida Alina yo no sé cuánto tiempo tengan pero quiero decir que están muy muy enfermitos y muy enchilados los de la oposición Lili Tegues por ejemplo buenos días a los acarreados en mi próximo gobierno no serán extorsionados para rendir pleitesía al poder ni amenazados con perder programas sociales salario y empleo crearemos las condiciones para que salgan adelante en la vida sin ser humillados por una torta y un frutzi y luego escribe nuestros impuestos van a pagar la acarreada de la marcha forzada es la cúspide del culto a la personalidad desquiciada dice Lili Tegues a eso también hay que sumarle lo que han escrito en redes sociales personajes como Claudio X. González qué manera de tirar el dinero de los mexicanos y las mexicanas y las medicinas y las quimios y la educación y la seguridad hay que recordar que la marcha rosa fue ciudadana voluntaria, espontánea y sin costo al erario recordando la marcha de hace dos semanas Fernando Belanzarán dice a muchos los llevaron gritaron pasaron lista y se fueron por eso el Zócalo estuvo muy lejos de llenarse cuando habló López Obrador no podía saberse la marcha del acarreo dice Fernando Belanzarán y qué me dicen de la gran comunicadora de México Fernanda Familiar a nosotros nos cerraron el Zócalo por miedo a nosotros nos insultaron de nosotros dijeron 12 mil para desacreditarnos pero nosotros no fuimos amenazados ni pagados en camión gratis por torta o pan nosotros fuimos porque defendemos a México de las ideas de un tirano mi querida Lina te digo están muy enfermitos y andan desatados mira yo creo que estas reacciones a mí me hacen pensar que pueden pasar cuatro años pueden pasar diez años y la derecha va a seguir enquistada en este mismo discurso absolutamente derrotista porque no tienen nada que aportar ni a la coyuntura ni al pasado ni al futuro son personas que más allá de hacerse idea de que alguna vez van a estar en el gobierno como las Liliteyes o personas en redes sociales que se la viven de insultar de agredir y eso están cerrados totalmente al diálogo pero también a la realidad pareciera que viven en una realidad paralela donde la gente de verdad les cree donde la gente los apoya donde la gente miren hemos visto yo cuando digo que hay que poner todo en su justa dimensión me refiero a que la derecha por un lado ya no son estas carpas vacías que estaban hace unos meses en la explanada del Zócalo donde nadie dormía y a todos y a todas nos consta que eran simplemente tiendas de campaña de la mejor calidad porque me tocó observarlas que estaban absolutamente vacías que no tenían a gente respaldando sus discursos anticomunistas y demás sin embargo ya lograron articular en el INE una cierta organización porque no es una fuerza social consolidada lograron articular esa indignación de gente de clases medias aspiracionistas que creen que pensando como burguesía van a ser burgueses lograron articular a la derecha electoral a la derecha más rancia de este país y han hecho una amalgama ahí que es muy fácil de quebrarse y es muy fácil porque evidentemente cuando incluso salen las Lili Telles se pelean con las Kenia López Rabanne para ver quién va a ser candidata presidencial para ver quién va a gobernar la Ciudad de México etcétera entonces ahora no nos sorprenda que va a haber una guerra durante toda esta semana de las Lili Telles de las Kenia López Rabadán de las Marianas Gómez del Campo de los Marco Cortés de los Alito Moreno etcétera etcétera tratando de deslegitimar lo que vimos ayer ayer vivimos un momento de un momento histórico para empezar pero también de aglutinamiento en torno a una concepción del obradorismo yo ahorita veo que cierta iscracia la izquierda está diciendo que ayer si era necesario o no movilizarnos yo creo que sí yo creo que ayer fue un mensaje contundente esa derecha que tiene ciertos medios de comunicación que tiene muchos bots en redes sociales pero ayer la realidad les dio un golpe brutal en la cara y hay que salir a convencer a la gente que no estuvo ahí a ver los de ayer es gente más que convencida Vicente a mí me compartían algo muy fuerte una señora me decía que gracias a ti a Sin Censura a todos los que participamos en este espacio se había dado cuenta realmente el momento que vivimos entonces entender nuestro papel que no es sino un papel totalmente revolucionario al mostrar la realidad de lo que ocurre en nuestro país contrario a las narrativas y a los grandes titulares que por años nos dijeron que era lo que teníamos que creer esta señora me decía es que yo voté por Vicente Fox en su momento dice y en el 2018 yo voté por Andrés Manuel pero yo empecé a entender quién era Andrés Manuel hasta hace unos años dice y hoy estoy aquí dice es la primera vez que siento cariño por un presidente es la primera vez que admiro quién nos está es muy fuerte esa transición pensar de que alguien que votó por Fox ayer estuvo en la plaza del Zócalo porque le estamos dando la otra cara de la moneda esto no es esto es lo que no hay que abandonar en los años venideros el seguir tocando puertas por puertas el seguir compartiendo yo se le digo a la gente cuando tenemos clases ahí en el Instituto de Formación Política de Morena les he hablado a los medios de comunicación yo les digo que cuando realmente estamos compartiendo algo en redes sociales no solo estamos haciendo miren aquí está esto sino estamos tratando de aportar a construir ese otro relato que se nos negó por muchas generaciones entonces no abandonamos lo de ayer fue creo una probada todavía yo soy muy optimista de que lo que vimos ayer fue tan solo una probada de lo que realmente expresa el obradorismo a nivel nacional yo sé que mucha gente porque nos lo escribieron en redes sociales hubiese querido venir la otra es Vicente el papel tan importante que tienen nuestros paisanos y paisanas compartí en redes sociales las movilizaciones que no son menores el día de ayer en Los Ángeles ahí en tu tierra en Chicago también en Nueva York compartí otras en Houston en Texas es decir hubo muchísima gente también saliendo en Estados Unidos en Atlanta imagínate salieron a manifestarse incluso a la sede de CNN ¿no? ¿qué significa CNN? todo eso que oscurece ¿no? todo lo que le dice a nuestros paisanos en Estados Unidos bueno también fueron a protestar a CNN el día de ayer y yo creo que esto es tan solo una parte de lo que realmente podemos hacer ayer hubo mucha gente también que estuvo expresando lo que le hace falta a la 4T por un lado decían más inclusión por otro lado decían aún más programas sociales por otro lado decían que la gente ¿no? dentro del partido dentro del gobierno haga doble o triple veces su chamba el otro seguir hablando de la revolución de las conciencias y yo creo que este camino tiene que quedar claro porque así como hablamos de las tres transformaciones que no dependieron de una sola persona que no fueron de la noche a la mañana algunas duraron más de una década estos procesos pues pensar en qué estamos haciendo nosotros para que esto no sea solo cosa del pasado entonces la derecha es inevitable que esté muy muy enojada que esté muy frustrada pero sobre todo creo que tratan de tienen un objetivo que es hacer dudar a la gente que no está convencida de que no opte por un proyecto progresista que no mire hacia lo que se está construyendo ahora y ahí es realmente donde vamos a estar disputando los próximos años en ese sentido común en esas clases medias en la clase trabajadora el seguir explicando pacientemente yo sé que nos sacan de quicio muchas personas seguir explicando pacientemente a través de sin censura a través de tocar las puertas de este país el que está ocurriendo que es no solo la cuarta transformación sino qué momento estamos viviendo hoy en el país que no existió hace varias décadas y yo creo que por ahí vamos a seguir a pesar de las rabietas de la derecha y ojo Vicente porque también yo he sido muy clara hace unos días se lo dije en un programa a Citlaly Hernández se lo dije a Ana Francis Moore a Marisol Gasset me decían es que las Lili Telles y yo decía aguas porque eso también es responsabilidad del partido el hecho de no tener cuadros claros relevo generacional permite que lleguen las Lili Telles iba a decir otra cosa las Lili Telles que lleguen al partido tengan un curul y eso Vicente los Ricardo Monreales las Lili Telles tenemos que parar tenemos que involucrarnos de lleno en estos procesos para que este tipo de chapulines de traidores no se aparezcan más en nuestro camino no que pasó como guerra civil señor pasando un señor hablando de guerra civil revolucionario anduvo con la asunción Venegas un general de Bastisco Villa yo vi su carta lo llevé a la defensa para que lo lo pensionaran era chingón debía 100 vidas pues sí pero no no todo es ya eh matar ni violencia ahora la revolución tiene que ser pacífica jefe si Obrador me dijera que agarrara una metralla me voy primero no pues sí pero no lo va a hacer nunca Andrés Manuel es pacifista jefe eh gracias de política no sé mucho de política pero me gusta lo he escuchado y me gusta si le sabe a las ametralladoras también aprendale a la política gracias jefe gracias bueno gracias sí con permiso gracias cuídese que Dios me lo bendiga mi querida Lina porque no cerramos invitando a la gente a tus trincheras porque te veo activa en redes te veo activa en el instituto te veo activa como debe de ser desde estas trincheras independientes tú estarás de acuerdo que ayer el cariño desbordado por sin censura no lo podemos poner en palabras si se lo cuento a la gente como lo pienso no me la va a creer y pensará que también es eh pararnos el cuello y la verdad que me quedaría cortito en palabras de lo que ayer vivimos mi querida Lina pues mira Vicente justo agradecerle a la audiencia porque es esa audiencia la que ayer nos abrazó la que ayer nos tomamos fotos de los que hablamos que más queríamos saber a través de este espacio esa audiencia que ayer nos apapachó brutalmente yo estoy muy agradecida contigo con este espacio obviamente con la audiencia que no solamente nos apoya con los super chats en las coberturas sino que incluso cuando nos atacan también es la primera al salir al quite entonces yo agradezco ayer a toda la gente hubo ahorita en redes sociales me decían yo no te saludé porque me dio pena y yo decía yo era la más feliz saludando a toda la gente porque sé que ustedes no son una cuenta detrás de YouTube sé que la gente aquí está muy al pendiente de todo lo que nos pasa que han visto las coberturas me contaban y me daba mucha risa porque es verdad cuando trabajas en un medio de comunicación como la televisión generalmente hablas a una cámara y no sabes a quién le estás hablando pero la gente de ayer no solamente te contesta en el chat sino también en las calles y yo estoy muy agradecida de todo ello yo decía el contingente de allá es el contingente de Vicente porque se veía la bola así enorme donde iba Vicente Serrano y en algún momento me decían y Vicente yo decía por allá ya pasó ya se quedó luego me daban razón de ti Vicente yo no te había visto en media hora y la gente me decía no lo estuvieron apachurrando allá atrás entonces yo me enteré de qué estabas haciendo durante todo el día ya ni con Andrés Manuel estuvieron tan al pendiente yo sé que la verdad la gente de aquí es de primera y se los agradezco muchísimo tiene mucho sentido seguir avanzando el hecho de que compartieran incluso se detuvieran a reflexionar de forma conjunta sobre cosas que yo he dicho aquí sea para bien y para mal gente que me decía es que cuando tú al principio empezabas a dudar de ciertos perfiles de la 4T dice yo empecé a dudar de ti hasta que me di cuenta quienes eran me di cuenta y ahora te escucho con más atención y eso de verdad yo lo agradezco muchísimo porque sé que hay opiniones que pueden ser no muy populares pero que la gente esté dispuesta siempre al diálogo yo lo agradezco infinitamente y justamente ahí en redes sociales vamos a estar anunciando en estos días en el instituto cursos con Rafael Correa y el instituto tiene una escuela de formación política en donde me han invitado a participar donde he estado dando clases estas semanas en Pantitlán a dos cuadras de Pantitlán te vamos a invitar Vicente estamos generando también ahí talleres cursos conferencias ya para el próximo año y vamos a estar con cursos de Rafael Correa en dos semanas voy a estarlo compartiendo ahí en redes sociales para que se inscriban también sobre internacionalismo formación política van a venir compañeros de Argentina de Colombia y el próximo año tendremos seguramente más sorpresas y me pueden seguir en Twitter en arroba Alina Duarte John Bajo en Instagram John Bajo Alina Duarte en Facebook.com diagonal Alina Duarte Periodista y claro está todos los días aquí en Sin Censura te mando un abrazo a ti Vicente a Cecia a Don David a todo el equipo y claro está a la maravillosa comadre Laura Ceballos y a nuestra maravillosa audiencia de Sin Censura ay no te escucho ahí está a ver que te manda saludos Juan Velásquez mi querida Alina Duarte un abrazo un abrazo claro que sí siempre puesto señor guerrillero que acaba de pasar que se armen los madrazos dice mi querida esa es la gente está lista para los chingazos mi querida Laura Ceballos gracias también por tu paciencia por tu compromiso con la audiencia de Sin Censura y bueno ya nos veremos pronto Laura ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus esfuerzos en YouTube saludando también a los amigos de Sin Línea MX a lo que están haciendo en redes ¿por qué no cerramos con eso querida Laura? pues sí Vicente muchísimas gracias y a toda la gente hermosa de Sin Censura que siempre está pendiente de todo lo que hacemos aunque no estemos 100% el tiempo en Sin Censura estoy yo en Sin Línea MX de lunes a viernes a las 11 de la mañana y de verdad que sin ustedes sin la gente maravillosa la marcha de ayer hubiera tenido yo creo que la mitad de entusiasmo yo a los compañeros a los hermanos youtubers con quien me pude tomar foto a Jorge Armando Rocha a Hans Salazar a Miri Brahim obviamente la gente los conoce por aquí por Sin Censura y estaban obviamente a Rafita también a Rafita Herrera estaban rodeados de gente porque sabían quiénes eran y gracias a Sin Censura porque nos abre las puertas y nos permite también participar en estas maravillosas mesas de diálogo muchísimas gracias solamente tengo un reclamo que hacerle a mi comadrita estos cursos de formación política están divinos pero pónganlos en línea para los que no vivimos ahí en la Ciudad de México porque me quise inscribir al de Machi Correa y resulta que pues nada más es presencial pero a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba ceballos laura en twitter como laura ceballos alcazar en youtube como laura ceballos guión sin línea mx en facebook y en sin línea mx todos los días a las 11 de la mañana muchísimas gracias a todos y de verdad qué honor pertenecer a esta hermosa familia de Sin Censura y a todo el público maravilloso que ayer estaba bien informado porque siempre están pendientes de las redes sociales claro que sí gracias por ver el público gracias por ver el público